William Arthur Phyllis Lewis, aunque William Guillermo es un hombre común, tiene varios apelativos. Durante una entrevista confesó que su madre solía llamarlo Wombat. Nació el 21 de junio de 1982. No quería caminar detrás del ataúd de su madre. El palacio pensó que sería mejor que William de 15 años estuviera también, a lo que el príncipe se negó. Un momento de dudas y confusión estaba pasando. Pero finalmente su abuelo, quien lo convenció de hacerlo, y le prometió que caminaría junto a él para acompañarlo. Su nacimiento solo era conocido como Bebé Gales, ya que Carlos y Diana discutían acerca del nombre de su primogénito. El príncipe quería que se llamara Albert, mientras que Diana prefería el nombre de Sebastián. El príncipe William despreció a la princesa Diana por separarse de su padre. Él no reaccionó de muy buena manera cuando su icónica madre, la princesa Diana, dio aquella polémica entrevista de donde relató la infidelidad de su esposo. Cortó con Kate por teléfono. En 2007, William de 25 años estaba sintiendo la presión de comprometerse en matrimonio. Y llegó un momento en que William la llamó al trabajo y terminó su relación con ella. Sin embargo, la pareja no duró mucho tiempo separada, mientras meses después ellos se reconciliaron. La primera vez que vio a Catalina, dicen que Guillermo se enamoró de ella a primera vista, mientras ella participaba en un desfile benéfico. Ambos iniciaron una discreta relación que inevitablemente salió a la luz pública.